Bebé, yo ya no sé dormir, si tú no estás acostadita a mi lado Bebé, qué bueno que vivir, sabiendo que lo malo está en el pasado Porque tú tienes la musiquita que lo malo me quita Que mi alma necesita, y te lo tengo que decir Que tú eres lo mejor que a mí me ha pasado Voy a escribirte una canción, pa' que la cante y se enamore todo el mundo Voy a escribirte un reggaeton, pero con letras de este amor tan profundo Porque tú tienes la musiquita que lo malo me quita Que el mundo entero está solo pa' los dos Aquí te tengo esta canción Aquí te tengo tu canción Esa canción de los dos De los dos De los dos Si a ti te gusta mi canción, manda emojis de corazón Yo le pedí a Cupida, la más linda del salón Un amor como el nuestro no hay en la televisión No hay nadie como tú si tú eres un en el mío Aquí te pienso 25 horas al día, 7 días a la semana Yo vivo pensando en tus besos, mi amor Tú llegaste y a mí me ha pasado Tú llegaste y a mí me cambió la vida Tú llegaste y a mí me ha pasado Ya meươngela Te tengo esta canción y aquí te tengo que una canción Esa canción de los dos, de los dos, de los dos Esa canción de los dos, de los dos, de los dos Bebé yo ya no sé dormir, si tú no estás acostadita a mi lado